En un acto de acrobacia, un caballo recorre alrededor de una plaza circular. Si el caballo recorre esta cantidad de metros en una vuelta, ¿cuál es el diámetro de la plaza? Dice que es una plaza circular, así. Por eso vamos a utilizar estas fórmulas que son para el círculo. Listo. ¿Qué datos nos dan? A ver, buscamos el número. Aquí está. Ahora, 69,08, ¿qué es? Dice en una vuelta, o sea, 7 es el círculo, el caballo ha dado esta vuelta y siempre que es así alrededor se trata de longitud, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Primero lo vamos copiando. Listo. Acá está la longitud y acá está lo que recorrió, ¿verdad? Entonces ese 69,08, o .08 que es lo mismo, lo ponemos abajo de longitud, porque es la longitud y todo lo demás baja. Así. Vamos a hallar con el valor de pi aproximado, ¿de acuerdo? O sea, 3.14, ¿verdad? A ver, entonces, primero vamos a reemplazarle ese aproximado, para que sea numérico. A ver, pi vale 3.14, ¿verdad? Así. Vamos a redondear así al pi, como 3.14. ¿Cuánto sería? 2 por 3.14, si multiplicamos sale 6.28. Acá el R y acá baja todo esto. Luego, para hallar R, este 6.28 va a pasar abajo a dividir, ¿verdad? O sea, acá viene todo esto y acá abajo viene 6.28 y acá se queda R. Ahora dividimos, a ver, 69.08 entre 6.28 y resulta 11. Tenemos el radio, pero siempre responder a la pregunta, ¿cuál es el diámetro? Buscamos la fórmula de diámetro, acá está. Colocamos D igual a 2 multiplicado por R, que ya lo tenemos acá, que es 11, así, con paréntesis. O con multiplicación de frente. 2 por 11, 22. Y eso era lo que nos pedían. Y como está en metros, entonces acá también, en metros. Respuesta A, 22 metros.